Hola, hola, ¿cómo están? Perdón por los problemas técnicos que hemos tenido, pero ya estamos aquí. ¿Hay alguien allí? ¿Alguien que me ayude a decirme si estoy en vivo o no? Bueno, hoy vamos a estar trabajando con un modelado bien básico, bien sencillo, pero muy lindo, de una muñequita. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Hay alguien por allí? Que me diga si estamos viendo. ¿Yo? Yo creo que sí, pero bueno, si alguien me ayuda, por favor, porque la verdad es que no veo nada yo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, voy a comenzar haciendo el modelado de hoy. Buenas tardes, mi nombre es María Lelozada, soy chef y colaboradora de Cherry and Cake. Y el día de hoy vamos a estar, por supuesto, trabajando con todos nuestros productos de Cherry, que están súper padres. El fondant, vamos a estar utilizando endurecedor, pegamento, colorante, todo. Vamos a estar haciendo una linda muñequita. Y bueno, para no perder más tiempo, vamos a comenzar realizando lo que es la carita de mi muñequita, ¿ok? Voy a estar utilizando una pequeña porción de fondant, que previamente tiene un poco de endurecedor. Les voy a indicar de todos modos cómo voy a hacer, cómo voy a poner el endurecedor. Ahora, ahorita, lo importante es hacer un ovalito, como ven acá, y puede ser con mis dedos que me ayude a formar lo que van a hacer la cuenquita de sus ojos, ¿ok? Me puedo, lo puedo hacer directamente con mis deditos, o me puedo ayudar con alguna herramienta, como esta, por ejemplo, que está acá, que es un bolillito, para acucar un poquito esta parte de aquí, ¿ok? Esto va a ser la cabeza, díganme si se ve bien, por favor. He tenido algunos problemitas con mi internet, por eso no lograba conectarme. Y bueno, con este pincel de punta de goma, si se fijan, miren, tiene como esta parte hundida y esta otra parte es lisa. Con esto vamos a estar haciendo la boquita de mi muñequita. Por supuesto, yo traje una carita un poquito más avanzada, ¿sí? Un poquito más avanzada para que lo pudiesen ver, ¿ok? Miren, así queda. Y ahora, con un poquito de mi fondant. Este fondant yo lo pinté con el tono Ivory. Estos son nuestros colorantes en gel, están súper padres. Entonces con ese pinté el color piel. Con pegamento comestible, voy a poner un poquito por acá, para que ustedes lo vean. ¿Sí? Voy a tomar un poquito y voy a poner aquí lo que va a ser su naricita, ¿ok? Es una pequeña pieza de fondant, miren, con la que voy a hacer un ovalito, ¿ok? Como les digo, yo traje una un poquito más avanzada, pero para que ustedes tengan idea de cómo lo realicé. Entonces, estamos haciendo rápidamente la parte de la carita, ¿ok? Miren, así. Si se ve, si se escucha bien, ahí está. ¿Ok? Miren allí. Y con mi pincel de punta de goma también voy a estar haciendo... No sé si se ve bien, chicas. Entonces, yo tengo la imagen frisada aquí. Yo espero que sí, para no... Para que no se pierdan este lindo modelado. Miren, aquí lo que estoy haciendo son dos hoyitos, de preferencia a la misma distancia. Y con la misma medida. ¿Ok? Así. ¿Alguien me dice si sí se ve, por favor, o se escucha bien? Y bueno, voy a estar utilizando fondant. Este fondant ya viene pintado. Es una de las ventajas que tiene Cherry para nosotros, que ya trae fondant pintadito. Como este, que es negro. ¿Ok? Si se fijan, yo nunca me pongo nada en las manos. ¿Sí? No me pongo, perdón, fécula ni antiadherentes. Porque es una de las características que trae nuestro fondant. No necesitan tener nada de eso untadito en sus manos, ni en su mesa, para que no se les pegue el fondant. ¿Ok? Miren, lo que hice fue un pequeño ovalito, ¿ok? Para los ojos. Bueno, vamos a pasar a la carita que yo traje un poco más adelantada, para enseñarles a hacer el cabellito. ¿Ok? Aquí nada más tendríamos que dejar secar, hacer efecto, que haga efecto nuestro endurecedor. Ahora, ahorita para los bracitos lo vamos a utilizar, para que vean cómo es de fácil la aplicación de ese maravilloso producto, que funciona como un deshidratador. ¿Ven? Así les queda rápidamente la carita. Ustedes pueden tomar un poco del mismo fondant del color de la cara, por supuesto, para ya dejar secar todo. Pueden tomar un poquito del mismo fondant, hacen dos bolitas y forman las orejitas, ¿ok? Miren, con dos bolitas bien chiquititas forman la orejita. ¿Ok? Bueno, voy a poner aquí un poquito de pegamento. Recuerden que estamos utilizando el pegamento de secado rápido de nuestra marca de Cherry, y no se excedan a la hora de ponerlo para que las piezas no vayan a resbalar, ¿ok? Sino que por el contrario peguen. Son dos bolitas, lo que estoy poniendo como orejitas, miren, miren qué bonito. Y pues bueno, con este o con este también, que fue con el que hicimos la boquita, voy a atravesar un poquito mi dedo para lograr hacer la orejita, ¿ok? Así, déjenme voltear esto un poquito más, y lo hago. Esto yo lo voy a, o sea, lo tendría que dejar allí secar, que se pegue un poquito. Y bueno, ya yo traje una un poco más adelantada. ¿Ok? Allí la voy a dejar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que deseen saber sobre los productos que estamos trabajando el día de hoy, que ya saben que son de nuestra marca de Cherry and Cake, que los pueden conseguir en la página o en la tienda de Tips Costa Rica. ¿Ok? Así. Bueno, miren, ya yo traje esta un poquito más adelantada, por cuestiones de tiempo. Si se fijan, les voy a explicar cómo les puse el cabello, y aquí nada más con el mismo color con el que hice toda la carita, le puse estas dos, como son como parpaditos, porque es una niña, que está casi que dormida, ¿sí? O recién, una de dos, se está recién levantando, o ya se va a ir a dormir, y pues trae su pijama, ya trae sueño, pero bueno, así aprenden a hacer las dos caritas. Por supuesto, esta carita, ¿sí? Es el inicio de esta. Simplemente aquí le agregué estas dos partecitas en los párpados. ¿Ok? Bueno. Ahora con fonda en negro, voy a hacer una bolita, y de esa bolita, con mi herramienta, puede ser inclusive con el rodillo, para ayudarme a hacer como un casco, ¿sí? Miren. Y con esto voy a hacer el cabellito de la niña. ¿De acuerdo? Miren, así. Lo voy poniendo, de esta manera, y con mis dedos ayudo a que se vaya bajando. Así aprovecho de darle cierto movimiento, como podrán ver, a todo lo que es el cabello. ¿Ok? Entonces lo voy a voltear poquito hacia mí. Miren. Así le voy dando más movimiento a la cabecita de mi muñequita. ¿Ok? Bueno. Espero que esta transmisión nos vaya súper bien. He tenido problemas, como les digo, con el internet, la luz, con todo hoy. Así que, espero no nos falle ahorita. Miren. Con esta herramienta, ustedes pueden hacer la marca de lo que es el cabellito de la muñequita. Que fue, efectivamente, lo que yo hice aquí. ¿Ok? Necesito una base de esas. Pues, perfecto. Creo que las puedes conseguir en la tienda o en la página de Tips Costa Rica. Todos, absolutamente todos los productos que estás viendo acá. ¿Ok? Entonces, bueno, así, miren. Lo voy a poner aquí. Esta la estoy haciendo un poco más grande para que ustedes vean mucho mejor, en cámara, como se hacen, pero realmente la medida que voy a utilizar es esta. Sobre todo, porque ya está un poco más seca. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esta parte de la carita de la niña? Miren, aquí le hice como unos triangulitos para hacer unas coletitas en un ratito. Son unos triangulitos que también hice unas rayitas para que simular el cabello y son las coletitas que les voy a poner aquí a los laditos. ¿Ok? Espero no tengan duda en eso. Ya yo traje por aquí un poco adelantado el cuerpo. Por supuesto, se los voy a enseñar a hacer, sin embargo, vamos a pegarlo de una vez acá para que se vaya adhiriendo. ¿Ok? Y ya les voy a enseñar como hice esa parte del cuerpo. Lo padre es que ustedes pueden darle el movimiento que quieran. Miren, no tiene que quedar la cabeza exactamente súper derechita, la pueden poner a un lado, ¿sí? Como que si estuviese muy tiernita, miren, ahí. ¿Y ven que se para solita? Porque utilizamos el endurecedor para afundar. Entonces, esta la voy a poner aquí, a un ladito, esta la voy a poner acá, para enseñarles cómo hice la parte de abajo de la muñequita. ¿Ok? Miren, acá está. Esto es fondant ya también pintado de nuestra marca de Cherry. Simplemente es darle poquito calor. Ya van a ver qué linda va a quedar la muñequita. Le da un poquito calor para quitar todas las griotecitas que pueda traer el fondant. Ahora van a hacer una bolita y de esa bolita van a sacar un cilindrito. ¿Ok? Ese cilindro con sus dedos en la parte de abajo van a ir ustedes aplanándolo, afinándolo. ¿Ok? Así. Y luego con la herramienta van a hacer un corte o una marca más bien al centro. ¿Ok? De esa manera sacan ustedes lo que es las piernitas de la muñequita. ¿Sí? Que son estas que están aquí. Para hacer la parte de las como de las cholitas ¿Sí? Ella tiene unas pantuflitas. Tomé fondant blanco voy a hacer un churrito con las dos puntitas bien delgaditas alargaditas. ¿Ok? Esta va a ser la primera pantuflita y esta va a ser la segunda pantuflita. Va a ser un modelado súper lindo que ustedes van a poder poner si lo hacen un poco más grande en un pastel la pueden poner en una galleta en un cupcake no sé si allá en Costa Rica se utilicen por ejemplo los mamuts que son como unas galletas de chocolate pero aquí sí y entonces pueden decorar un mamut le pueden poner encima de la manzana no sé pueden hacer varios diseños. Miren aquí de esta manera hicimos las pantuflitas de la muñeca ¿Ok? Así las pantuflitas ¿Ven? De esta manera sacamos las pantuflitas de mi muñequita. ¿Bien? Para que se sostenga por supuesto derechita paradita ustedes ponen un palito pero es súper importante que cuando ustedes pongan palitos en sus diseños le indiquen a su cliente que eso lleva un palito chicas y chicos por favor porque normalmente estas figuritas van destinadas a niños y los niños pues no saben de este lo que es el riesgo el peligro y pues si la mamá o el papá no saben que nosotros le pusimos allí un poco un palillo entonces puede ocurrir un riesgo ¿ok? un accidente acá está le voy a poner endurecedor a esta parte para hacer la playerita voy a tomar un poco de fondant este fondant de nuestra marca de cherry que está delicioso ya saben que lo consiguen en la tienda o en la página de Tips Costa Rica y voy a poner por cada 100 gramos puedo poner hasta un octavo de cucharadita de mi fondant de mi endurecedor ¿ok? bueno voy a estirar rápidamente para integrarlo esto es un modelado la verdad bastante sencillito y rápido que ustedes pueden hacer así estiro para que se integre y ahora con una pequeña cantidad vamos a hacer la playerita de mi muñequita voy a hacer como un conito y en la parte de abajo voy a poner más ancho ese conito otra manera bastante fácil de hacerlo voy a poner esto por acá otra manera bastante fácil de hacerlo es apoyarlo en la mesa ok y ya empezar a bajarlo y pues simplemente lo ponemos encima del pantaloncito ¿ok? y ya así vamos formando a la muñequita ¿ven? la cabecita que ya hicimos la planerita y pues bueno ahora sí voy a trabajar sobre este que yo lo traía pues más adelantado como les digo voy a poner el pegamento para fondant ok para que se pegue se adhiera miren si pongo mucha cantidad como les dije ya saben no se va a pegar bien es endurecedor o cmc son lo mismo fíjense ese es endurecedor para fondant es de nuestra marca de cherry and cake y funciona como un deshidratador de fondant ¿cómo es eso? pues a medida que va pasando el tiempo el fondant se va endureciendo ¿sí? se le va saliendo toda la humedad y endurece lo padre de él es que nos permite trabajar las piezas sin necesidad de estar corriendo porque por ejemplo el cmc es un estabilizante de alimentos ¿ok? y esto fue diseñado el endurecedor precisamente para trabajar con nuestro fondant entonces si son dos cosas diferentes porque bueno el endurecedor no está hecho 100% para endurecer el fondant sino para estabilizar el lado ¿ok? alimentos entonces pero si tiene cmc pues allá también pudiese utilizar en menos cantidad que la que yo le acabo de indicar pero en tips costa rica usted puede checar si ya tienen el endurecedor bueno para hacer el bracito simplemente tomo una pequeña porción adaptada a lo que va a ser el cuerpo ¿ok? con mi dedo acá voy a estar haciendo esta parte más delgadita y aquí va a quedar como una cucharita esa cucharita me va a servir para hacer una manito ¿ok? así y esta parte yo la puedo volver acá puedo volver a como a cocar nuevamente y me va a salir la otra parte del bracito ¿ok? la idea es que quede algo así por supuesto yo lo estoy haciendo grande para que ustedes lo puedan ver en cámara pero tiene que ir adaptado directamente al tamaño del cuerpecito ¿ok? entonces ¿cómo saco los dedos? hago un corte como de uno miren miren la forma de uno ¿ven? y con ese uno ya obtengo lo que es es el dedito es el dedito gordo de la manita y la parte de los deditos ¿ok? aquí le doy movimiento el movimiento que lo quiera recuerden que yo lo estoy haciendo un poquito más grande para que sea más fácil a la cámara ver ¿ok? pero que pero que tienen que adaptarlo a lo que es el cuerpecito ¿ok? bueno que gusto recibir ese tutorial muchas gracias pues la verdad lo preparé con bastante cariño para ustedes miren yo por aquí tengo ya adelantadito un poquito los bracitos tengan mucho cuidado cuando estén haciendo los bracitos porque es muy común que hagamos el mismo la misma mano es decir si yo corto aquí ¿sí? es la mano derecha pero si yo por el contrario de hecho lo voy a hacer aquí vamos a suponer que no que no hicimos ningún corte ¿sí? ¿cómo hago el brazo diferente en la otra mano? pues hago el uno pero hacia el otro lado ¿ok? entonces aquí estaríamos haciendo la otra mano es decir la mano izquierda ¿ok? entonces siempre tengan presente presente eso de no hacer los dos brazos hacia las dos manitos iguales sino que sean las manos diferentes ¿bien? bueno entonces si se fijaron aquí ya está adaptado al tamaño de ella ¿sí? yo entonces hice un osito para que colgara aquí el osito es una figurita bien chiquitita que simplemente hice con fondant pintado en el color café ¿ok? miren de hecho yo traje varias piecitas aquí para que nos dé tiempo de poder lograr todo nuestro tutorial ya nos falta bien poquitito entonces pues rápidamente vamos a hacer el osito porque ya nos falta bien bien poquito antes de pegar el osito o de hacer el osito voy a poner por ejemplo acá un poquito de pegamento para pegar este moñito que también les voy a enseñar a hacer ese sí lo vamos a trabajar con un moldecito pero recuerden que cada detalle cuenta en sus figuras o en sus modelados ¿ok? miren que bello ¿sí? mientras más detalles tenga una figura modelada mucho más bonito va a ser el resultado final ¿qué? ¿cómo hice el osito? ah pues muy fácil miren voy a poner los bracitos para acá porque se los tengo que pegar directamente al osito el osito es una bolita ¿sí? por supuesto sin grietas y esa bolita la voy a cortar como al medio con mi dedo ¿ok? de esta manera la voy a cortar al medio con mi dedito miren así ¿sí? para que aquí vayan los ojos y aquí vaya la boquita entonces nuevamente con esta herramienta voy a hacer la boquita ¿ok? pero a diferencia de la niña esto es un osito entonces tengo que hacer el corte al centro para denotar que esto es otra figura diferente hay una boquita ¿sí? espero que si se esté viendo hola que lindo muchas gracias gracias por estar aquí vamos a apurarnos para que si nos dé tiempo de hacer todo así más o menos hice la carita espero si se vea ay que lindo gracias saludos desde Chile un abrazo a todos los que se conectan acá en la página de Tips Costa Rica miren así hice la pancita es una gotita alargada y los bracitos y las piernitas se hacen iguales toman una bolita con su dedo en esta posición hacen más bien un gordito aquí y esto lo alargan entonces así saqué las piernitas y los bracitos de mi osito para las orejitas simplemente son dos bolitas ok que puse a los lados y con una herramienta simplemente hundí lo que son las orejitas básicamente así hice mi este mi osita o mi osito ustedes le pueden poner un unicornio no sé cualquier otra figurita pero bueno yo decidí en este caso hacer esta osita la voy a dejar por aquí para que la tengamos como referencia y voy a pegar esta ok vieron que fácil la carita ya se está poniendo durita de hecho entonces bueno vamos a continuar para que si nos dé tiempo de terminarla voy a pegar aquí voy a poner un poquito de pegamento recuerden que es pegamento comestible secado rápido ok voy a poner un poquito de pegamento y voy a colocar allí a la osita ok o al osito cualquiera de los dos que ustedes quieran hacer osita u osito en vez de si se fijan aquí la figura parece niño y no niña entonces pues ya saben como se hace un niño ok voy a poner acá pegamento para el primer bracito que va a abrazar a mi osita ok le pueden poner también pegamento a la mano para que de una vez se adhiera a la osita si así miren ok por aquí voy a poner más pegamento para fondant ok de este ladito y también voy a poner más pegamento en lo que vendría a ser el bracito de la moniquita de acuerdo así les está gustando cuéntenme miren aquí así estaría agarrando a la osita o el osito que ustedes hayan hecho ven una manera rápida de pegar el otro bracito y pues como les digo así el otro ajá el otro bracito y como les digo así ya harían un niño y aprenden pues a ser niña y niño aquí ya les traje yo un poquito adelantado los bracitos de mi muñequita esta sí la voy a hacer muñequita miren allí ya la pego y por acá voy a poner o por aquí abajo voy a poner el otro bracito de mi muñequita de mi osito ok para simular que lo está agarrando de esta manera bueno entonces vamos a pegar rápidamente la parte del cabello de mi muñeca que como les dije es bien fácil fueron dos triangulitos y se los voy a poner aquí a los lados esto es lo que lo va a diferenciar de un niño sus coletitas porque aquí ya aprenden a ser entonces a el niño de una vez porque a veces nos piden modelar de niña y otras veces nos piden modelados de niño bien donde yo quiero que vayan a ir ok en este caso aquí voy a hacer como una marquita y voy a hundir un poquito el palillito ok porque lo hago así porque si yo meto el palillo aquí y lo hundo se me va a deformar esta parte en cambio si a esa parte con el palillo que no sobró le hago el hoyito va a ser mucho más fácil ok acá está simplemente le pongo un poco de pegamento esto esto no tiene derecho ok o sea las dos son iguales y miren allí lo pegué vuelvo a hacer lo mismo con un poco de pegamento para fondant acá y allí está de niño se convirtió en niña bueno lo voy a poner aquí a un ladito y voy a enseñarles a sacar en color rosita aunque ya va a tener verde sus moñitos con este fabuloso moldecito de silicón de moños varios voy a sacar los moñitos ok así de esta manera se utilizan los moldes lo padre de estos moldecitos es que de nuestra marca es que pueden ser horneables si son antiadherentes ustedes pueden trabajar perfectamente chocolate y somal royalizing moldeable sobre él ok y si se fijan es muy fácil de desmoldear la figurita aunque sea muy chiquitita estos son unos moñitos que voy a llevar arriba y el moñito que le puse en el centro es uno de estos se los voy a sacar rapidito para que vean que también es muy fácil de desmoldarlo aunque es más chiquitito ok tienen alguna duda alguna consulta muchas gracias por ahí me están diciendo que les parece hermoso miren así saqué el moñito que trae la niña bueno y ahora voy a pegar dos moñitos que yo hice por supuesto con ese moldecito para la parte de arriba del cabello ok miren por supuesto en el mismo color que ella perdón que les atraviese poquito mi dedo en el mismo color que ella tiene su pijama ok y aquí pues ya es cuestión de que ustedes le den movimiento a su cabecita yo la hice mirando hacia arriba para que quedara mejor ante la cámara pero cuando ustedes la vayan a poner en el pastel perfectamente pueden bajarle un poquito más la cabecita ok bueno vamos a ver a ver vamos a ponerle aquí abajo hice unos cuernitos bien chiquititos acá miren voy a poder poner un poquito de pegamento aquí y otro poquito de pegamento acá para que las pantuflitas sean como de unicornio entonces ahí está miren qué bonito saludos se va a ver súper hermoso apenas llegué espero se quede el video para poder mirarlo de nuevo sí yo creo que sí se va a quedar el video chicas y chicas de todos modos ayúdenme a compartirlo ahí están esas pantuflitas ya ven son todo un éxito y ahora para finalizar mi combi key liner es un producto súper padre miren parece un delineador de ojos ok podemos hacer aquí sí voy a tener que voltearlo poquito para hacerle los ojitos los ojitos al unicornio ok allí le hice creo que me atravesé poquito qué belleza muchas gracias miren allí le hice los ojitos al unicornio ahora lo voy a hacer de este lado para que lo vuelvan a ver ok miren sí qué belleza muchas gracias espero que les guste y además que les sea de utilidad pues esa es la intención que ustedes puedan aprender estos diseños y que los puedan aplicar luego en pasteles en cupcake por el tamaño que ella tiene sí es perfecto para ponerla sobre un cupcake miren y en la parte de arriba puedo hacer también unas pestañitas voy a ponerlo de lado para poderlo trabajar miren aunque está dormida o bueno medio dormida le podemos hacer unas pestañitas ¿sí? si lo vieron allí o se las acerco un poquito más allí le hice unas pestañitas se lo voy a hacer del otro lado para que lo vuelvan a ver miren acá déjenme ver si aquí estoy centrada un poquito más hago de nuevo hago como el delineado del ojo ¿ok? de la parte de arriba y ahora vamos a ponerle un poquito más de producto ponerlo por acá seca super rápido y aparte de eso seca al 100% pero les permite hacer este tipo de diseños ¿ok? como son las pestañitas de los muñecos ¿ok? así perfecto ya le faltarían nada más las chapetitas vamos a déjenme ponerla ahora así ya más bajita para que ya no quede tanto viendo hacia arriba y con un matizador mate por supuesto de nuestra marca de cherry and cake este color de matizadores en rosa vamos a ponerle sus chapetitas que belleza muchas gracias miren vamos a ponerle chapetitas déjenme buscar un pincelito por acá que me ayude con eso es un pincelito de puntita de lengua de gato voy a agarrar un poquito ¿ok? descargo y voy a pintar sus chapetitas no sé si tienen alguna duda alguna pregunta si miren vamos a pintarla de acostadita así para que lo vean mejor ¿ok? así ya esta niña se va a dormir y pues va a la cama con su osito bueno y pues así hemos llegado al final de este hermoso proyecto recuerden que todos los productos lo pueden conseguir en la página o en la tienda de Tips Costa Rica ¿sí? pueden hacer esta y otras creaciones con todos nuestros productos miren que bonita quedó espero que ahí si se logre ver ya ven que le bajé un poco la carita la mirada para que no estuviese pues viendo como al principio que nada más los veía hacia arriba esto lo pueden poner como les digo en un cupcake en un pastel si la hacen un poco más grande por supuesto no sé si ya existen los mamuts pero si no también con galletas y queda súper súper lindo quedó muy linda muchas gracias Lilian dice precioso me encantó muchísimas gracias desde Tabasco México muchas gracias a ustedes por estar aquí y pues bueno nos vemos en una próxima oportunidad un dulce y fuerte abrazo bye bye